Esto es un éxito más de Fernando Meléndez, Grupo Vique, Pauva Vaya muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño eso llorarán Aquellos rojos labios que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariño No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita Esto es el sabor de la cumbia mexicana Vaya muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño eso llorarán Aquellos rojos labios que yo besé, hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás, mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás, dulce cariñito No me olvidarás, dulces cariñito No me olvidarás, no me olvidaré, por mi cariñito